Descubrir intendentes Propuestas, programas de gobierno, ideas, proyectos Descubrir intendentes Descubrir intendentes En CX 140, Radio Zorrilla de San Martín Descubrir intendentes en Canal 7 Conduce Jorge Saavedra Realización audiovisual Mixer Producciones Descubrir intendentes Bienvenidos a CX 140, Radio Zorrilla de San Martín y a Canal 7 Estamos en el estudio mayor de CX 140 Emblemático estudio en 18 de julio de Washington Beltrán Para comenzar con esta nueva propuesta Aquí en pleno centro de Tacuarembó Este estudio donde han pasado todos los presidentes de la República Oriental del Uruguay Tomando este micrófono El micrófono de Radio Zorrilla de San Martín Todos Desde la reapertura democrática hasta aquí Sanguinetti, La Calle, Mujica, Valle Nuevamente Sanguinetti, Tabaré Vázquez Obviamente que dos veces Tabaré Vázquez Fue presidente de la República Y estuvo aquí cada vez que hizo campaña También La Calle Pou hace poco tiempo Pasó por este estudio y estos micrófonos Pero también figuras emblemáticas de la política uruguaya Que han estado aquí Desde Wilson Ferreira Dunates, Elmar Michelini, Germán Araujo Una cantidad sin lugar a dudas De miembros del quehacer nacional Pero también del quehacer departamental Y este programa trata de eso De descubrir a los intendentes A los candidatos a la intendencia Todos los intendentes que ha tenido Tacuarembó Han estado en los últimos años Los últimos 80 años Aquí en este micrófono y en este estudio Porque como ustedes saben Esta radio comenzó en 1939 Allí Radio Sorrilla de San Martín La idea del químico Luis S. Dini Se fue plasmando Y estamos desde este estudio A través de Canal 7 Estamos en Facebook Estamos en Youtube Y estamos en Cable 2000 También en el canal de eventos Durante toda la semana La propuesta, la reitero, es conocer A cada uno de los 8 candidatos A la intendencia departamental De Tacuarembó Que van a pugnar en la lucha electoral La elección del próximo 10 de mayo También agradecer a los comercios Que como siempre nos acompañan En cada una de las propuestas Que llevamos adelante En este caso agradecer especialmente A doctores de Bamboyo A su familia A la clínica Suma A la intendencia departamental Al intendente José Omar Menéndez Que entendió también que Esta propuesta sirve Para la democracia Para brindar insumos A los votantes Agro Veterinaria Encina Un saludo a Carlos Grisutti Como siempre también apoyando A la radio Y a los emprendimientos Que realizamos A óptica Tacuarembó A Fernanda Ortiz A Darío A todos ellos Muchas gracias A la junta departamental En el nombre de su presidente Gerardo Mautone Que también Como decíamos La junta apoya Para que se escuchen aquí Todas las voces A Divino A Joaquín Soler Y toda la gente de Divino En su nuevo local Allí de la calle 25 de mayo Así que bienvenidos Junto a Fernando Núñez Mecol En cámara y edición Junto a Luis Osvaldo Yavier en controles Los compañeros del Departamento de Prensa De Zorrilla Y de Canal 7 Arrancamos esta nueva propuesta Hoy ya Les invitamos a conocer A uno de los candidatos A la intendencia departamental De Tacuarembó Aquí en Canal 7 Y en Radio Zorrilla De San Martín Descubrir Intendentes Presentan Suma Solución odontológica Y medicina especializada Intendencia de Tacuarembó Agro Veterinaria Encina Óptica Tacuarembó Y Mi Óptica Junta Departamental Y Divino Es un gusto Recibir en CX 140 A Víctor Gandolfo Candidato De Asamblea Popular De Unidad Popular Rumbo a la elección De Mayo Partido político Que es minoritario Porque uno mira los números Y está claro Pero que viene presentando Candidatos a la intendencia Departamental de Tacuarembó En la anterior fue Jorge del Pino Hoy te toca Víctor Buenos días Bienvenido Un gusto recibirte Bueno Buenos días A vos A la audiencia Felicitaciones Por Por este Por este Nuevo Nuevo ciclo Este Y bueno Quedamos muy contentos Con justamente Estar Iniciando Esta Esta nueva ronda Que Que la haces Con tanta Con tanta buena onda Así que bueno Lo primero es lo primero Las felicitaciones a vos A tu equipo A la gente de Mixer Este Entonces bueno En eso andamos Muy bien Muy amable Y nuestro De vero Por lo menos El objetivo El objetivo Que buscamos Es poder Escuchar A todos Los candidatos Sus propuestas Sus ideas Y obviamente Llevar adelante Lo mejor Para la ciudadanía Para que Los conozcan A cada uno De ustedes Víctor Vení militando Hace muchos años En el sector Tu madre Concretamente Margot Es una de las Incansables Luchadoras En forma permanente Haciendo los contactos Aquí en la radio Cuando llegan Los dirigentes Nacionales ¿Cómo surge Esa historia? El 26 de marzo Surge en el Frente Amplio Luego en la Asamblea Uruguay En la Asamblea Popular ¿Cómo es que Se conforman Como partido Aquí en Tacuarempó? Digo Son dos cosas La primera Es que Nosotros empezamos A militar En plena dictadura Éramos unos gurises Y no No teníamos Mucha Conexión Estructural Con ningún Organismo Éramos un grupo De gurises Que no estábamos Para nada De acuerdo Con lo que Venía pasando En el país Con la dictadura Y ahí arrancamos Yo en realidad En el 26 Me engancho En el 88 En primera instancia Militamos Como independientes En la apertura Democrática En el Frente Amplio Y bueno Y sí Quiero mandarle Un gran saludo A Margot Porque en realidad La Luló Como le decimos nosotros Respira Respira estas cosas Y también Otros compañeros más Richard Me llamó Y de mañana Estaba mucho más nervioso Que yo digo Queda tranquilo Que algo va a salir Entonces En ese En ese marco Andamos Nosotros Estamos convencidos De una cosa Que la realidad Se hizo para cambiarla Si Si la humanidad No se hubiera planteado Cambios No habríamos salido De las cavernas Entonces Ha sido el hombre Lo que ha Lo que ha desarrollado Al mundo Después Claro Han habido Algunos vivos Que han aprovechado Todo Todo eso Para beneficio propio Pero está Nosotros estamos convencidos Que en realidad Tiene que ser al revés Que Como decía la canción Lo que las manos Ya que las manos Son nuestras Lo que nos dé Habría que distribuir De otra forma Este El producto De nuestro trabajo Y bueno En eso andamos Decimos siempre Que Somos militantes Revolucionarios Y Nos toca Lo que nos toca Esta vuelta Nos tocó Este Esta Esta tarea La asumimos con gusto Y Y no deja de ser eso Una tarea Este En 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 el accionar De un colectivo De compañeros Que queremos Una vida mejor Para la gente Víctor El 10 de abril Deberás de presentar El programa de gobierno De Tu partido político Obviamente Allí en la oficina electoral De Tacuarembó ¿En qué línea Se basa Lo que pretenden Llevar adelante En caso de poder Llegar a la intendencia De Tacuarembó? Bueno Vamos a Atrasar Dos líneas Vamos a decir ¿No? Digo nosotros Para la comunicación Primera cosa Quiero Dejar Medio colgado Ahí Una frase De De Mark Twain Que decía Que la gente Es mucho más fácil Engañarla Que convencerla De que la han engañado Esto Corre para todo Para toda la Nosotros estamos convencidos Que la vida Es así Es mucho más fácil Mentirle a alguien Que después convencerla De que le han mentido Eso Lo quiero dejar colgado Porque Lo vamos a traer A colación Muchas veces Y la otra cosa Que también queremos Traer a colación Porque la vamos A ir desarrollando En el correr De la charla Es que Hay una cosa Que le ha hecho Mucho mal A este país Que es la impunidad No solo la impunidad En derechos humanos Porque Cuando dicen impunidad Lo primero que surge Es el tema Que ha sido muy grave Muy doloroso Y muy triste Sino también En el aspecto económico En el aspecto social En el aspecto cultural La impunidad Con que Con que se ha manejado El poder Es grave Es triste Y bueno Y esa es una de las cosas Que Tenemos que empezar A cambiarla Tenemos que empezar A acostumbrarnos A que la gente Reciba la verdad Y que la asuma Como verdad Entonces Cuando hablas de impunidad Te referís Ya en lo departamental Pero está el órgano Deliberativo Que es la Junta Que es de contralor Que es de trabajo Que están representados También todos los partidos Políticos Que lograron Justamente Mediante el voto Llegar a la Junta Para realizar una tarea De contralor ¿Va la crítica También hacia La Junta Hacia la gestión Municipal? Claro La crítica viene A nosotros Como sociedad Como nos estamos planteando En general En general Porque Después No dudamos De que Los ciudadanos Cuando llegan A la Junta Llegan con la mejor Buena voluntad Ahora Después también Se quedan enredados En algunas cuestiones Estructurales O de la superestructura Que hacen Que su labor Sea Muy Muy poco Fecunda Vamos a decir Por decirle algo ¿No? Entonces no No es la crítica A los Integrantes De la Junta No es la crítica A los integrantes Del Ejecutivo Es la crítica A que Como sociedad Tenemos que Tenemos que cambiar Entonces la primera cosa Es que tenemos que hacer Una auditoría Una auditoría General En el departamento Hablan 60 años De gobierno De un partido Y bueno Hay cosas que Para explicarte un poco Para que se entienda No es posible Que una obra Preciosa Como por ejemplo El polideportivo Se raje Y quede por eso nomás Porque está rajada Entonces no Tenemos que Ahí hay responsabilidades Entonces la obra Por la obra en sí No La obra Necesaria Que necesita La población Pero a su vez Con todas las garantías El sistema Que se ha usado En este país Y han sido Este Un El sistema Que lo ha llevado Todo el sistema Político Lo ha llevado Adelante Este Tanto En los gobiernos De los partidos Tradicionales Como en los últimos 15 años Este Va por ese camino Por el camino De la Este Obra Para la empresa Privada Cuando en realidad Este Lo que tenemos Que ver Es Cuál es La mejor forma En Con el hospital De clínica Se demostró Se demostró Que en realidad Este Cuando es El estado Que controla Se ahorra plata Y queda bien Los liceos Este Que hizo Este La La división Arquitectura Del Del ministerio De De horas Pública Este Quedaron Bien hechos Víctor ¿Te parece que la administración Y la realización En forma directa De las obras Por parte de la intendencia Y no por empresas Contratadas Es una de las líneas De acción Que propones Desde tu partido Político? Ah Sin ninguna duda Sin ninguna duda Nosotros decimos Trabajo Porque en realidad Este Si empezamos a conversar Lo que está pasando En el departamento Es falta de trabajo Entonces bueno Es falta de trabajo Tenemos que darle trabajo A la gente Tenemos que ver Este De qué forma Este Optimizamos los recursos Que tenemos Y los Volcamos en beneficio A la gente No vamos a hacer una obra Para que se beneficie Este El empresario Porque es amigo mío No tiene sentido Bueno pero las obras Como acabas de nombrar Del polideportivo Los puentes Fueron obras Del gobierno central Que se hizo hincapié Incluso por el Frente Amplio Fuertemente Que eran aportes Que la OPP Brindaba Con el gobierno departamental Y con licitaciones públicas Nacionales Internacionales Es que No estamos No estamos diciendo Que no haya transparencia En la adjudicación De las obras Lo que estamos diciendo Es que Para hacer Este Para desarrollar El trabajo Que no es lo mismo Este Que Lo que decía Cita Rosa Una cosa es el dinero Otra cosa es el trabajo Para desarrollar El trabajo Departamental El trabajo Nuestro De nuestra gente Tenemos que apostar A eso A que En realidad El órgano Ejecutor De las obras Sea la Intendencia Sea el Ministerio De transporte En lo nacional Y sea la Intendencia Víctor Hacemos una pequeña pausa Cumplimos con los avisos Y seguimos ya aquí En Zorrilla de San Martín Y en Canal 7 Como decíamos En este estudio mayor De la radio Pausa Y ya continuamos Compartiendo Esta nueva propuesta 2020 Descubrir Intendentes Descubrir Intendentes Descubrir Descubrir Intendentes Para un buen mantenimiento De su terreno O jardín No compre Un dolor de cabeza Agro Veterinaria Encina Dispone de todos Los modelos De bordeadoras Y desmalizadoras De la marca Más vendida En el mundo Stil Por algo Es la número uno Para uso doméstico Semi profesional O profesional Pero siempre Stil Un año De garantía total Y el respaldo De técnicos profesionales Con esta información ¿En qué marca Invertirá? Por eso Y más Stil Y Agro Veterinaria Encina Siempre Para Ivana Más Remate final De discontinuados En Divino Ahora 10% De descuento Extra En todos Los discontinuados Solo por pocos días No te pierdas Esta oportunidad Remate final De discontinuados Además Con Scotia Bank Pagas Hasta en 12 Y 24 Cuotas Sin recargo En todas Las casas Divino Del Uruguay Cumplimos Un centenario Y nuestro objetivo Es seguir proyectando Al departamento Junta Departamental De Tacuarembó 100 años Creciendo Juntos Acciones Acciones para cuidarnos Del coronavirus COVID-19 Y otras enfermedades Infecciosas Respiratorias Lávese las manos Con agua y jabón Cuando le sea posible Evite tocarse los ojos La nariz y la boca Con las manos Sin lavar Evite el contacto cercano Con personas que tienen fiebre Tos U otros síntomas respiratorios Al toser o estornudar Cubra su boca Y nariz Con el pie del codo O con un pañuelo Desechable Evite compartir Artículos personales Tales como cubiertos Platos Vasos O botellas Mantenga los ambientes Bien ventilados Si presenta cualquier tipo De síntomas Consulte a su médico Información de interés público Intendencia departamental De Tacuarembó Descubrir intendentes Propuestas Programas de gobierno Ideas Proyectos Descubrir intendentes Continuamos aquí En CX140 Canal 7 Con esta propuesta Descubrir intendentes En este año 2020 Estamos hablando Con el candidato De unidad popular De asamblea popular De las dos maneras Está bien dicho Víctor Gandolfo Víctor En cuanto a la producción ¿Cuál es la propuesta? Y primero te preguntamos ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo Con la instalación de UPM? Y hay tiempo de cambiar Parece que no Esperemos que sí Esperemos que No están de acuerdo No, sin duda alguna Ya con la primera planta Nos pusimos Porque ¿Qué pasa? Cuando se instaló La primera planta Hubieron una carta De 200 científicos Uruguayos Que fue desconocida Olímpicamente Nadie la estudió La estudiaron, sí Pero en realidad Los efectos No eran No eran Aconsejables En la primera planta Así que En esa línea Podemos decir Sin ningún tipo de duda Y bueno A la prueba está Que lo que ha traído El modelo Celulósico Fuertal No ha sido Ni desarrollo Ni trabajo Ni bienestar Al pueblo uruguayo Como anécdota Y eso Y una de las cosas Digo Este país Tiene muchas cosas buenas Y algunas cosas Que tiene En cuanto a los controles De salud Están buenos Porque son Son centralizados La plata de Conchilla ¿Sabés? Una de las cosas Que le aportó Este Al país No Fueron 700 nuevos casos De HIV Claro Porque hubo también Un movimiento De prostíbulos Y de Impresionantes Bueno Vos populi Que cuando hay Movimiento De mucha gente Trabajando Eso también pasa Bueno Eso es una Eso es una realidad Eso lo tenemos que pagar Todos los uruguayos Porque bueno Está bien que así sea El sistema de salud Tiene que ser Este Tiene que ser Cubierto por el Estado Este Entonces En ese marco Pero Pero Aparte Aparte Ha sido Este Escandaloso Escandaloso El contrato Con esta nueva planta Con esta nueva planta De UPM Es un escándalo Brutal Este La 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 palada Y la palada Y la palada De plata Que perdemos con eso No está escrito Este Solo por un Por un movimiento Que hicieron Una Este Un cambio En la relación Este En vez de Que fue denunciado En su momento Fue Este Pero todo Ha sido denunciado Lo mismo Cuando la primera planta Este Todo No es que no se haya dicho Por eso Yo decía al principio Este Es más fácil Engañar a la gente Que después convencerla Que la engañaron Víctor Víctor Tenemos el departamento Más grande Del país Más extenso Un departamento Ganadero Que hoy también Se ha transformado En departamento Forestal Y era también Un departamento Importante En cuanto a la agricultura Y sigue siéndolo ¿Qué propuesta Hay desde la intendencia? Hoy hay una dirección De producción Desarrollo Y medio ambiente Que es Prodema Desde allí ¿Qué te gustaría impulsar? O desde otro sector ¿Cuál es la idea De producción De unidad popular Para Tacuarembó Desde la intendencia? Y Como decía Cita Rosa Si no se cambia Todo No se cambia nada Este Prodema Puede tener La mejor buena voluntad Y no lo dudamos Este Han hecho Cosas muy interesantes Y En el apoyo A los productores De acá De la vuelta De Tacuarembó A los lecheros Ha sido bárbaro Lo que han hecho Ahora el problema Es que eso No soluciona Los problemas Departamentales Nosotros tenemos Un departamento Que Casi el 40% No paga Contribución Inmovilera Rural Porque Está forestado Entonces Tenemos que Una moratoria Forestal Ya Indispensable Y en eso Y en eso Son responsables Los gobiernos Departamentales Y los gobiernos Nacionales De distinta Sí De distinto signo Acá Tan responsable El Frente Amplio Que tuvo Los últimos 15 años Que podía haber hecho Mucha cosa Y no hizo nada Este Al contrario Este Abonó el campo Para que Este La producción La producción forestal Siguiera Amontonando plata Apalada Y el pequeño Tambero Se fundiera Este En ese marco Es donde tenemos Que empezar a cambiar Es decir Bueno Pero ahí te metes También en leyes Que son nacionales Y determinaciones Que pasan En lo departamental ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Este Que Sócrates Decía Que Una de las cosas Que tiene que hacer Este político Es Enseñar a la gente Este A pensar Nosotros no somos políticos Somos militantes revolucionarios Pero si Si hay políticos En la unidad popular Este Como Abello Como Fernando Vázquez Este Que Este Vienen Vienen diciendo estas cosas Este Nosotros en definitiva En muchas cosas Somos repetidores Del programa De la De la unidad popular Pero Entonces Lo que tenemos que Decir Bueno Si son leyes nacionales Bueno Vamos a cambiarla Acá hubieron 14.000 firmas Este Para No Para no Permitir la minería Cielo abierto En el departamento Fueron Fueron negadas Fueron presentadas En la junta Recuerdo Y después Y después Más nada Entonces bueno Tenemos la gente Si la gente Cuando se Se da cuenta Que le mintieron Este Dicen Bueno Estas cosas En Paso Los Toros Hace muchos años Ese Logró Con el gobierno Del Del padre De este De este De este Trabajador Que faltó El 60% Al Al trabajo Durante el periodo pasado Pero igual es presidente Este Se logró Con la movilización La referencia a la calle Si En el gobierno de la calle Se Este Se evitó La instalación De un reato nuclear En Paso Los Toros Y nosotros Estamos convencidos Que la gente Organizada Cambia Cambia todo Y la realidad Está para eso Está para cambiarla ¿Dónde hay que apostar En la producción? Decís Bueno Decías en lo forestal Que tienen que pagar Y no tener Estas situaciones Tributarias Que están exentos Y apostar al chico Al mediano productor La lechería Hoy Los lecheros Decías Se están pasando Muy mal O se han fundido Casi todos Aquí en Tacuarembó Prácticamente Ya no quedan lecheros Son por lo menos Remitentes Que a Conapro Les es poco O nada Ahora vemos Los quinteros Los huerteros Que se están Organizando Y también están Saliendo adelante Por lo menos Hay un mayor consumo De frutas y verduras Y también de producción Aquí en Tacuarembó Hay que apostar a eso Hay que apostar A la ganadería Extensiva ¿Qué te gustaría Impulsar Si fuera Te tocara la intendencia? Seguro La primera cosa Es fomentar Este El 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 cultivo De alimentos De su Está en la tapa El libro Pero a su vez Si nosotros no hacemos Un mercado Este Municipal Este Donde eso se pueda Comercializar Este Estamos mandando A la gente Al muere Como lo mandaron Con Este Con Cristalería El Uruguay Este Les posibilitaron A los trabajadores Este Producir Ahora no le aseguraron Nada Este Nosotros decimos Claro Lo que pasa Cristalería Venía de China Todo ¿No? Y en definitiva No Pero Tenían contrato Podían trabajar Y bueno Un mercado Municipal En Tacuarembó Un mercado Donde cada productor Puede llevar Su fruta Su verdura Lo que produzca Y venderla ahí Y venderla ahí Primera cosa Segunda cosa Tenemos un abasto Impensable Un 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 departamento Este Como el de Tacuarembó Que no tenga un abasto Municipal Para que la gente Coma carne barata Hermano Este Y bueno Nos vamos a pelear Con el frigorífico No importa Y si Nos vamos a pelear Tenemos que pelear Con los grandes No nos vamos a pelear Con los chicos Este Justamente Lo que tenemos que defender Es los chicos Este A la gente nuestra Entonces Precisamos Un abasto Este Municipal Este Que pasa Vos decías Los pequeños Los pequeños Productores No En el gobierno De la calle Sabes lo que pasa Que yo fui a Ville En ese periodo Entonces Este Me tocaron cosas Realmente jodidas Se cerró la tabacalera Este Por las políticas De la calle Este Que mal o bien Era una fuente de ingresos Y anduvimos bastante Y nunca pudimos Este Buscar de la vuelta Pero Que pasó Se eliminó La ley 12.700 Que era Una de las que Este Que aportaba A la intendencia ¿Y a quién favoreció? ¿Favoreció a los que Llevaban Este Tres vacas O cuatro vacas A Luján? No A los grandes A los grandes Productores Entonces Este país Ha sido Este Y tenés ahora Con la Con el disparo Del dólar Ha beneficiado A los grandes En detrimento De los chicos Entonces bueno Eso es lo que tenemos Que cambiar Víctor Hacemos una pequeña pausa Otra más del programa Ha lanzado dos ideas fuertes Aquí concretamente Abasto Municipal Y también Concretamente Un mercado Municipal Para la Bueno Venta de los productos Que se producen Aquí en Tacuarembó Estamos hablando Con Víctor Gandolfo Candidato de Unidad Popular A la Intendencia De Tacuarembó Pausa Y seguimos En Canal 7 Y Radio Cerrilla de San Martín Descubrir Intendentes Cumplimos un centenario Y nuestro objetivo Es seguir proyectando Al departamento Junta departamental De Tacuarembó 100 años Creciendo juntos De Tacuarembó Acciones para cuidarnos Del coronavirus COVID-19 Y otras enfermedades Infecciosas respiratorias Lávese las manos Con agua y jabón Cuando le sea posible Evite tocarse los ojos La nariz y la boca Con las manos sin lavar Evite el contacto cercano Con personas que tienen fiebre Tos U otros síntomas respiratorios Al toser o estornudar Cubra su boca Y nariz Con el piegue del codo O con un pañuelo desechable Evite compartir Artículos personales Tales como cubiertos Platos Vasos o botellas Mantenga los ambientes Bien ventilados Si presenta cualquier tipo De síntomas Consulte a su médico Información de interés público Intendencia departamental De Tacuarembó Chau! Tendencia departamental Tendencia departamental Gracias por ver el video. 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 ¡Remate final de Discontinuados en Divino! Ahora 10% de descuento extra en todos los Discontinuados. Solo por pocos días. No te pierdas esta oportunidad. Remate final de Discontinuados. Además, con Scotia Bank pagas hasta en 12 y 24 cuotas sin recargo en todas las casas divino del Uruguay. Descubrir Intendentes. Propuestas, programas de gobierno, ideas, proyectos. Descubrir Intendentes. Seguimos aquí en Sorrilla de San Martín en Canal 7. Recuerden que estamos también a través de Facebook y estamos en YouTube de Canal 7. Y por supuesto a través de Cable 2000 durante toda la semana. También van a ir viendo en el canal de eventos de Cable 2000 el programa. Y vamos a estar, hoy comenzamos con este primer programa, con los 8 candidatos a la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Y luego un programa final con el resumen precisamente de un extracto de lo que han propuesto cada uno de los candidatos. Estamos hablando con Víctor Gandolfo, hombre de Unidad Popular aquí en Sorrilla de San Martín. ¿Realizaste alguna crítica al comienzo de alguna obra y también hablaste de concretamente alguna auditoría? Pero en propuesta, ¿qué te gustaría llevar adelante como obra? ¿O qué te parece que Tacuarembó, el departamento, necesita en materia de infraestructura que se pueda impulsar desde la Intendencia de Tacuarembó? Bueno, el tema de infraestructura, los que andamos por el departamento, por una razón que hablamos antes del tema de la forestación, tenemos una caminería en muy mal estado. La conocen bien, sos camionero, ¿no? Estás arriba de un camión manejando, o sea que, vamos a contarle también a la gente, tu profesión, cuál es tu trabajo, obviamente que recorres caminos de Tacuarembó, pero del Uruguay todo. Del Uruguay todo. Y el problema de infraestructura vial es el problema central. El tránsito tiene dos problemas, dos problemas centrales, dos problemas. Lo demás son accesorios, son consecuencias de los problemas. Pero el problema del tránsito son la infraestructura vial y la explosión que tuvo el parque de automotriz. Esas son las dos cosas. Y en ninguna de las dos cosas, en ninguna de las dos cosas se ha trabajado para acomodar eso. En lo nacional, los mamarrachos, los mamarrachos que están haciendo con la ruta, es triste. Porque en vez de decir, bueno, vamos a hacer una obra que nos resuelva el problema hasta por 15, 20 años, no, estamos haciendo parche, haciendo rotonda, y donde hay rotonda la estamos sacando. En la ruta 5, solo un empalme, vamos a decir, se hizo como tiene que hacerse, que es ahí en progreso. Lo demás han cortado la ruta y han hecho una rotonda, como solución, como mitigación al problema del tránsito. Claro, pero el proceso acerca de Montevideo Blas, digo para que la gente también lo tenga en cuenta, es un paso elevado, ¿no? Donde hay una gran obra, la ruta 5 pasa por encima y abajo está el cruce. O sea, no hay rotonda, sino que un cruce a dos niveles, uno por arriba y otro por debajo. ¿Te parece que eso habría que hacer en el departamento de Tacuarembó, o en algunos lugares? Pero se tiene que hacer, es que eso es lo que hay que hacer, es eso lo que hay que hacer. No podemos inventar nada. Hay gente que ha estudiado mucho y eso es así. Entonces, ¿qué pasa en Tacuarembó? Yo cuando era, en la década del 90 que fuimos a Edile, se hizo un programa de, se hizo, la intendencia, me acuerdo, contrató un, una... Auditoría, un asesor. Luego una asesoría, para ver por dónde se tenía que desarrollar la ciudad. Entonces, el resultado fue que había que extender la ciudad y proyectarla rumbo a salto, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque estaba la planta de Oce, estaba la reductora de UTE. Crece hacia el sur de Tacuarembó, hacia Montevideo crece, ¿no? Entonces, había que estirarla para ahí a la ciudad, para inclusive evitar el tema de conglomeración de gente sobre la Ruta 5. ¿Qué se hizo? Se permitió el fraccionado de todos los terrenos de la Ramonita, vamos a decir, porque convenía a su dueño y no hay una posibilidad de ir al barrio Centenario que no sea atravesando la ruta. Eso es inviable, es decir, no está recomendado, no es sano. Hoy también ha quedado la Universidad del Ministerio de Ganadería, el Iña del otro lado de la ruta, ¿no? La Universidad hoy con más de mil alumnos está cruzando la ruta, pasa lo mismo con Durazno, por ejemplo, con el hospital, ¿no? La ciudad que más hacia Montevideo está a la derecha y el hospital está a la izquierda. Aquí pasa con la universidad. ¿Tendría que cambiar el tránsito, te parece, de la Ruta 5 aquí en la ciudad de alguna manera? Y habría que hacerlo o por arriba la ruta o por arriba el tránsito. Como hacen los brasileros, ¿no? En la ciudad levantan la ruta. Pero claro, es que eso es así. Ahora hay mucha inversión ahí, hay mucho dinero. Ah, justamente, pero escúchenme una cosa, si hay algo que sobre en este país es plata. Y si no, te estamos regalando casi mil millones de dólares. Pero no sobra plata. Si tenemos una deuda bárbara y ahora justamente se habla de un plan de ahorro porque hay un déficit, porque las cuentas no cierran, incluso se lo critica al gobierno porque aumentó las tarifas y se dice, no, es un tarifazo, es un aumento por encima de la inflación. Y dice el gobierno, necesitamos dinero porque la agarramos muy mal. Son unos caretas, ¿sabe cuál es el problema? Es que le han regalado, a los que no le tienen que regalar, un millón de dólares por año, se lleva UPM de arriba de la bolsa. Cuando el Frente Amplio deroga la tasa al sistema financiero, esa plata que venía al Estado, que la pagaba, la ponía en el sistema financiero, ¿quién la pone? Los trabajadores. Entonces, no es el problema, no es falta de plata, el problema es quién está pagando. Y el problema es que, claro, los trabajadores, los pobres, somos los que tenemos menos y por eso sufrimos más. Pero vamos a sacarle a los que tienen. Acá el sistema financiero ha hecho, pero camionadas de plata, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que rever. No es que no haya plata, plata hay mucha. Víctor, hacemos otra pequeña pausa y estamos ya en el final de este encuentro, hablando aquí en Sorrilla de San Martín y también en Canal 7. Recuerden que estamos con nuestras vías en YouTube, estamos en Facebook y estamos, por supuesto, a través de Cable 2000 y en el canal Eventos. Hacemos una pausa, cumplimos con los compromisos, los auspiciantes que también hacen posible que esta propuesta salga al aire por todos estos medios que hacemos mención. Estamos en Sorrilla y estamos, como siempre, en Canal 7 con la propuesta Descubrir 2020. Descubrir intendentes. Cumplimos un centenario y nuestro objetivo es seguir proyectando al departamento. Junta Departamental de Tacuarembó, 100 años creciendo juntos. Acciones para cuidarnos del coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávese las manos con agua y jabón cuando le sea posible. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con el piegue del codo o con un pañuelo desechable. Evite compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantenga los ambientes bien ventilados. Si presenta cualquier tipo de síntomas, consulte a su médico. Información de interés público, Intendencia Departamental de Tacuarembó. Remate final de Discontinuados en Divino. Ahora 10% de descuento extra en todos los discontinuados. Solo por pocos días. No te pierdas esta oportunidad. Remate final de Discontinuados. Además, con Scotia Bank pagas hasta en 12 y 24 cuotas sin recargo. En todas las casas Divino del Uruguay. En todas las casas Divino del Uruguay. Vivino del Uruguay. En todas las casas Divino del Uruguay. En todas las casas Divino del Uruguay. Mar deliberado de Izיצio del Uruguay. En todas las casas invocadas hasta enwiąchet oil. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero uno de los problemas que tenemos serios es el problema de vivienda, es el problema de, sobre todo, de hacinamiento que sufre nuestro barrio periférico. Eso hay que resolverlo. ¿Tacuarembó tiene asentamientos? ¿Te parece que hay que trabajar más en forma conjunta entre el Ministerio de Vivienda, la Intendencia? Lo vienen haciendo, incluso hace pocas horas en la Junta Departamental se aprobó un proyecto que pedía los títulos para la gente que está viviendo en la Concordia y se reasentó. Hay varios reasentamientos, pero faltan más porque uno ve que hay asentamientos dos o tres fuertes en Tacuarembó grandes. ¿A eso te referís? ¿O a que en barrios también hay situaciones que hay que atender rápidamente? Pero bueno, hubo voluntad política para que no saliera. Todo, se han hecho cosas en vivienda. El tema es que tenemos que, lo que hablamos de las carreteras, tenemos que resolver el problema. No podemos seguir haciendo cordón cuneta y no resolviendo el tema de los desagües. Entonces, es una cuestión global. No podemos inaugurar, fraccionar para un nuevo barrio y no saber por dónde vamos a sacar el agua de ese lugar. ¿Me explico? Entonces, es por ahí el tema. Es un trabajo de decir, bueno, tenemos los mejores medios técnicos que es la universidad. Nosotros tenemos que aprovechar la universidad para esas cosas. Tenemos que resolver el problema de la contaminación del Tacuarembó. Chicos, tenemos que reforestarlo para podernos bañar las toquitas. No sé si es de tu tiempo, pero... Sí, como digamos, las toquitas y está todavía el agua. Nosotros nos criamos jugando al fútbol. Con los jugadores en la selección de Tacuarembó, los domingos, el día que nos jugaban, los que jugaban el sábado, el domingo, íbamos a jugar las toquitas. Y era integración. Era otra sociedad. Entonces, digo, tenemos que caminar en ese sentido. En cómo nosotros estructuramos mecanismos de que la sociedad confluya de vuelta en un buen relacionamiento. Estamos como... Divididos, enfrentados. Estamos, sí. Enojados. Enojados. Ese es el término. Nos miramos... Y si miramos las redes sociales, peor todavía. No, no. En eso compartimos, ¿no? Las redes sociales son el reflejo de la intolerancia que ha sido cultivada. Porque tampoco es una cuestión de... Claro, y el anonimato también, o cierto anonimato llevado a que haya también esa... Pero el otro día, con el tema del golpe de Bolivia, y cuando Evo Morales fue, se fue exiliado a México, ¿no? Hubo un informe que dice que en Dallas y en Madrid había una oficina que estaba mandando de continuo 35.000 mensajes falsos por día. Sin todo lo que ha pasado con los denominados trolls, la campaña en Argentina, Trump, Rusia, hay historias. Seguro. Bueno, Víctor, la verdad que es un gusto, ha sido un gusto recibirte aquí en Zorrilla de San Martín. A todos les vamos a dar el mismo espacio a los ocho candidatos. Decías hace unos días que estuviste aquí en el programa Adelante, en la mañana también de Zorrilla, que, bueno, ustedes tienen recursos muy menguados, pero con el convencimiento y con la palabra, es como de alguna manera tratan de llevar adelante su campaña, y nos parece bárbaro. Y la radio y el canal estamos para eso, para escucharles. Y más allá que si se comparta o no se comparta por parte de quien esté escuchando o mirando la tele a esta hora, bueno, lo importante es conocer la propuesta de cada uno. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, primera cosa, porque en realidad, si no fuera por la gentileza de ustedes, para nosotros sería más que estar arriba todavía. Lo haríamos igual, vamos al capa, lo haríamos, pero tendríamos realmente que remarla muy jodido. Felicitarte, felicitar al equipo, está muy bueno esto, la verdad que me voy encantado. Y bueno, estamos, estamos a la orden, y andamos en la calle siempre, así que... Nos vamos a cruzar. Pegarnos un chiflido, ¿qué? Muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Víctor Gandolfo, candidato de Unidad Popular, aquí en Zorrilla de San Martín, contando su propuesta. Hacemos la última pausa del programa y estamos en el final de este primer encuentro de Descubrir Intendentes 2020. Descubrir Intendentes. Acciones para cuidarnos del coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávese las manos con agua y jabón cuando le sea posible. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con el piegue del codo o con un pañuelo desechable. Evite compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantenga los ambientes bien ventilados. Si presenta cualquier tipo de síntomas, consulte a su médico. Información de interés público, Intendencia Departamental de Tacuarembó. Remate final de Discontinuados en Divino. Ahora, 10% de descuento extra en todos los Discontinuados. Solo por pocos días. No te pierdas esta oportunidad. Remate final de Discontinuados. Además, con Scotia Bank pagas hasta en 12 y 24 cuotas sin recargo. En todas las casas Divino del Uruguay. Discontinuados en Divino del Uruguay. Señor productor, usted sabe que para el buen manejo de su establecimiento necesita mucho más que una agro veterinaria. Porque además de productos e insumos afines, usted necesita semillas finas, fertilizantes, agroquímicos, alambres y todo lo que implica una buena logística aplicada a su mejor rentabilidad. Por eso, antes de actuar, asesórese con nuestro personal técnico altamente capacitado en todas las áreas. Agro Veterinaria Encina siempre va a más. Casa Central en Tacuarembó Capital y su cruzal es en Caraguata, Villa Encina. Achar, Paso de los Toros y nuestro taller integral en ruta 5 kilómetro 387-500. Cumplimos un centenario y nuestro objetivo es seguir proyectando al departamento. Junta Departamental de Tacuarembó. 100 años creciendo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Descubrir, Intendentes, Propuestas, Programas de Gobierno, Ideas, Proyectos, Descubrir, Intendentes. Llegamos al final de este primer encuentro aquí en CX 140, Radio Cerrilla de San Martín y Canal 7. A todos, gracias a los oyentes, a la teleaudiencia por estar presentes acompañándonos. Recordemos que estamos en Facebook, estamos en YouTube de Canal 7 y estamos en el canal Eventos también de Cable 2000 durante toda la semana. Dentro de 7 días vamos a estar con un nuevo candidato, en este caso será Federico Silva del Partido Colorado que nos va a acompañar para presentar su propuesta a todo Tacuarembó. Los 8 candidatos a la Intendencia en este Descubrir, Intendentes 2020 van a pasar por esta mesa, por este micrófono, en este emblemático estudio que es el principal de Radio Cerrilla de San Martín. La radio que tiene 80 años y estamos aquí en el corazón de la radio en 18 de julio y Beltrán. Agradecer por supuesto a los directores de la radio, a toda la familia Dini que trabajamos en forma permanente y también han sido fuertes, impulsores para que esta propuesta se llevara adelante y se realizara desde aquí, desde el estudio de la radio. A los compañeros del Departamento de Informativos, a todos los compañeros que están en la mesa de controles. Hoy le toca a Luis Osvaldo Javier, también a Pablo Canavarro allí en Canal 7 y por supuesto a los avisadores, a cada uno de ellos, a Clínica Asuma que está junto a nosotros siempre, a la Intendencia de Tacuarembó, a Agro Veterinaria Ancina, a Óptica Tacuarembó, a la Junta Departamental y a Divino. Estamos en estas sillas hermosas también de la gente de Divino. Reiteramos entonces, los esperamos dentro de 7 días junto a Fernando Núñez Mecol, a Teo, a toda la gente de Mixer Producciones para nuevamente conocer otro candidato a la Intendencia de Tacuarembó rumbo a la elección del próximo 10 de mayo. Un placer como siempre recibirles, buena semana para todos y nos vemos, nos encontramos dentro de 7 días. Que pasen bien. Descubrir Intendentes Propuestas, programas de gobierno, ideas, proyectos Descubrir Intendentes Descubrir Intendentes En CX 140, Radio Zorrilla de San Martín Descubrir Intendentes Descubrir Intendentes En Canal 7 Conduce Jorge Saavedra Realización Audiovisual Mixer Producciones Descubrir Intendentes παendмотр Comunal Comunal Excercuar